¡Al baño me urge llegar! ¡La escalera eléctrica debo usar! ¡Alto! ¡Espera! ¡Tienes que pagar! ¡Toma! ¡Ahora me debo apurar! ¡Si quieres pasar dinero me debes dar! ¡Nada de dinero me va a quedar! Por la otra escalera voy a ir, pero creo que solo se puede subir. ¡Una gran idea puedo intentar! ¡Mucho impulso voy a agarrar! ¡Muy rápido voy a correr! ¡Pero la aceleración voy a perder! ¡Me cansé! ¡El plan no ha funcionado! ¡Pero otra idea me ha llegado! ¡Las escaleras voy a surfear! ¡Esta idea tampoco va a funcionar! ¡La escalera correcta debes usar! ¡No! ¡Debe haber otra forma de bajar! ¡Ah! ¡Ya sé cómo lo voy a lograr! ¡Primero a mi amiga voy a llamar! ¡Oh! ¡Al león voy a encontrar! ¿Esa cuerda podrías jalar? ¡Ajá! ¡Listo! ¡La cuerda ya he jalado! ¡Ahora por fin podré bajar! ¡Ajá! ¡Por la resbaladilla me voy a deslizar! ¡Genial! ¡Juntos lo hemos logrado! ¡No! ¡Esto sí que me ha enojado! ¡Alto! ¡Para bajar debes pagar! ¡No! ¡Mejor la resbaladilla voy a usar! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡El dinero me deben dar! ¡Pero por la resbaladilla van a bajar! ¡La resbaladilla ha funcionado! ¡Pero mis refrescos se han olvidado! ¡De la bruja me voy a burlar! ¡Y los refrescos me va a aventar! ¡Estar aquí no me va a gustar! ¡La frescura tiene que entrar! ¡El aire helado está entrando! ¡Pero todo se está congelando! ¡Ahora la escarcha reció! ¡Y el inodoro se rompió! ¡La ventana voy a cerrar! ¡Al culpable voy a buscar! ¡A mi hermano voy a traer! ¡Esto debes de componer! ¡Esto no me va a asustar! ¡Pronto lo voy a arreglar! ¡No lo pude reparar! ¡Pero lo voy a reemplazar! ¡Algo ingenioso he armado! ¡Un nuevo inodoro he creado! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tu estúpido invento voy a tirar! ¡Mi error voy a arreglar! ¡Este baño voy a colocar! ¡El inodoro no fue probado! ¡Y en él me he deslizado! ¡Pero un popit ha caído! ¡Una idea genial se me ha ocurrido! ¡Un nuevo inodoro he armado! ¡Listo! ¡Perfecto ha quedado! ¡El inodoro ahora va a funcionar! ¡Genial! ¡Ahora te debes marchar! ¡De la escuela vamos saliendo! ¡Ya todo el mundo se está yendo! ¡Yo aquí sigo esperando! ¡La escuela ya está cerrando! ¡La lluvia ya va a empezar! ¡Mi automóvil tengo que reparar! ¡No te preocupes! ¡Te vamos a ayudar! ¡Pero el auto no podemos levantar! ¡Con algo de ayuda lo vamos a lograr! ¡El tronco como palanca vamos a usar! ¡Llegó el momento de intentar! ¡Pero nuestro plan va a fracasar! ¡Ya sé cómo lo vamos a solucionar! ¡Esta almohada vamos a utilizar! ¡Ahora la tenemos que inflar! ¡Al fin de la rueda vamos a cambiar! ¡Yay! ¡Muchas gracias por ayudar! ¡Pero un árbol no me deja pasar! ¡El camino está bloqueado! ¡Jalo el árbol pero no ha funcionado! ¡Hijo! ¡Tu guitarra vamos a necesitar! ¡Esta cuerda nos va a ayudar! ¡El árbol estamos cortando! ¡Ya casi estamos terminando! ¡Por fin lo hemos logrado! ¡Al fin hemos avanzado! ¡Hijo! ¡Perdón que me haya atrasado! ¡Mamá! ¡Por fin has llegado! ¡Los dulces han desaparecido! ¡Del fondo de la caja se han caído! ¡Los hámsteres todo han mordido! ¡Y los dulces se han comido! ¡Ningún dulce ha quedado! ¿Sólo ustedes tres lo han devorado? ¡Los hámsteres lo han negado! ¡Pero sus mejillas los han delatado! ¡Los dulces ahora van a sacar! ¡Con algunos trujos los voy a ayudar! ¡Todos los dulces les he quitado! ¡Mucha verdura les he dado! ¡Los hámsteres se van a negar! ¡La verdura no quieren probar! ¡Las verduras voy a agarrar! ¡Y ahora las voy a rayar! ¡Las verduras he rayado! ¡Y como dulces han quedado! ¡De los dulces me voy a deshacer! ¡Y las verduras voy a meter! ¡La caja ahora han mirado! ¡Absolutamente nada ha quedado! ¡Creo que ya se han llenado! ¡El microscopio estoy usando! ¡Los glóbulos rojos estoy observando! ¡El aire de las células estamos llevando! ¡A las células estamos ayudando! ¡Ninguna célula puede faltar! ¡Oh, oh! ¡Un peligro voy a encontrar! ¡Oh, no! ¡Los virus han llegado! ¡Los virus malvados nos van a atacar! ¡Y ahora las células van a dañar! ¡Esto sí que nos va a asustar! ¡Creo que a mis amigos debo ayudar! ¡Al mundo microscópico llegaré! ¡Y ahora los glóbulos ayudaré! ¡Vamos! ¡Este camino seguiremos! ¡A las células nerviosas alertaremos! ¡Genial! ¡Ya llegó la hora de atacar! ¡A los virus tenemos que parar! ¡Los disparos estamos esquivando! ¡A una puerta estoy llegando! ¡A los anticuerpos hemos liberado! ¡Ah! ¡Eso nos ha espantado! ¡A los virus estamos alcanzando! ¡Ahora los estamos atacando! ¡Poco a poco los hemos exterminado! ¡Hasta que ninguno ha quedado! ¡Genial! ¡A los virus han erradicado! ¡Oh, oh! ¿Qué es lo que he encontrado? ¡Las manos me tendré que lavar! ¡Mucho jabón voy a utilizar! ¡Y a los virus voy a erradicar! ¡Un gran castillo estoy observando! ¡Esto me está emocionando! ¡Los guardias me están agarrando! ¡A dónde me están llevando! ¡En el castillo estamos entrando! ¡Con el rey estamos llegando! ¡León, tu ayuda voy a requerir! ¡Ya no me puedo reír! ¡Cosas chistosas estoy haciendo! ¡Pero el pobre rey no se está riendo! ¡Con la cáscara me voy a resbalar! ¡No! ¡Eso no va a funcionar! ¡Guardias lo tienen que arrestar! ¡Esto me va a decepcionar! ¡Pero los guardias se van a tropezar! ¡Llegó mi hora de escapar! ¡Con la cubeta me he tropezado! ¡Por el palacio me he resbalado! ¡Con el guardia he chocado! ¡Un gran desastre he causado! ¡El otro guardia va a aparecer! ¡Yo ya me quiero detener! ¡Esta cuerda me he agarrado! ¡Pero en un tazón he terminado! ¡Ahora he salido volando! ¡Frente al rey estoy aterrizando! ¡Esto ha sido fabuloso! ¡Sí! ¡Ha sido muy gracioso! ¡Al fin mi camino voy a continuar! ¡Y un gran tesoro me va a nadar! ¡Una bola verde voy a tirar! ¡Casi todos los bolos voy a tirar! ¡Mi bola azul voy a tirar! ¡Pero solo dos bolos voy a derribar! ¡Sé una mejor forma de jugar! ¡Este control remoto voy a usar! ¡Ahora la bola voy a enviar! ¡Esta es la mejor forma de jugar! ¡Un poco de giro le daré! ¡Y todos los bolos derribaré! ¡Ya vi cómo has ganado! ¡Eres un tramposo malvado! ¡Oh, oh! ¡El control se ha quebrado! ¡Y el monstruo se ha despertado! ¡Ya me cansé de rodar! ¡Ahora ustedes tendrán que escapar! ¡No funcionará correr! ¡De todas formas van a caer! ¡Papá orco es muy lento! ¡Ahora vuela con el viento! ¡El pequeño orco trata de escapar! ¡Pero al fin lo voy a atrapar! ¡A todos los salvaré! ¡Mi bola de boliche usaré! ¡Esto no te va a gustar! ¡Pero todos los bolos voy a tirar! ¡León, no vas a ganar! ¡Porque ahora me voy a transformar! ¡Ahora yo te protegeré! ¡Con cuidado la bola aventaré! ¡He terminado de calcular! ¡Ahora es hora de lanzar! ¡Perfectamente la he atinado! ¡Y al monstruo he derrotado! ¡Este juego sí que me ha emocionado! ¡Y ambos hemos ganado! ¡El tiburón me va a alcanzar! ¡Me queda una vida! ¡No puedo fallar! ¡Haré una rampa con mis anillos! ¡Espero no me vea volar y hacer mis giros! ¿Dónde se escondió ese pequeño león? ¡Aquí justo con un lomo feo tiburón! ¡La bestia nada y se retuerce! ¡Quiere tirarme al suelo! ¡Eso parece! ¡Una salchicha debería calmarlo un poco! ¡Supongo que tenía hambre! ¡Eso era todo! ¡Recolectemos ítems sin parar! ¡Es genial que el tiburón pueda volar! ¡Engullo la última pieza! ¡Gracias por ayudarme con ellas! ¡Ahora que las tenemos todas! ¡Hay que ponerlas en el mural de las bolas! ¡La plataforma se está elevando! ¡Este es el espacio del cuadrado! ¡Rápido como una centella, ponemos el triángulo y la estrella! ¡Ahora que terminé mi misión, podré obtener mi corazón! ¡Pero cómo puedo sacarlo de ahí! ¿Sería usando la pantalla de aquí? ¡Ordena los usitos de goma y llegarás a la gran victoria! ¡El tubo salió enseguida y puedo rellenar toda mi vida! ¡El mundo pronto dominaré! ¡Doctor apestoso, te detendré! ¡Ay, no me vas a atrapar! ¡Creo que no podré entrar! ¡Pequeño murciélago, te ayudaré! ¡De ahí te sacaré! ¡Todo el mundo voy a apestar! ¡Este plan tiene que funcionar! ¡Como mi pantalla va a mostrar, todo el mundo va a apestar! ¡Ahora el botón voy a apretar! ¡El super león va a llegar! ¡Doctor apestoso, tu plan ha fallado! ¡Con mis poderes te he atrapado! ¡Genial! ¡Lo he logrado! ¡De nuevo al mundo he salvado! ¡Con mi cabeza el botón apretaré! ¡Ahora yo ganaré! ¡La bomba muy rápido va volando! ¡Mis cohetes iré usando! ¡La calma deben conservar! ¡De esta bomba me voy a ocupar! ¡Con mi raqueta le voy a pegar! ¡Y así la bomba va a regresar! ¡Me he liberado! ¡Oh, oh! ¡Esto no ha funcionado! ¡La bomba va a apestar! ¡Ahora me necesito bañar!